Que les digo, que el muchacho viene de Belén Buena tinta en la pluma de él Y que abrazo firmar el negocio es la que es Multiplicar, así me enseñó mi apa Y mi madre a conservar Los consejos yo en agua en infancia nunca he de olvidar Nada mejor que un buen trago de tequila En compañía de mis amigos que me estiman Y las guitarras que nos falten por un lado Gracias a Dios aquí no ha faltado el trabajo Por los que volvían de ver Lo más bello es la mujer Su cintura a recorrer su cuerpo Y a mis hermanos les mando un fuerte abrazo Donde quiera que se encuentren Los traigo en el corazón Siempre me miran sonriente de apellido Llego a costa de nombre de fila Llego a arón Calando siempre derecho He trabajado bien filas Esa es la ley del señor Recalca risa con mi abuelo iba yo El viejo se adelantó Con su teca de rojo en la mano lo recuerdo yo Si hay amistad Conmigo pueden contar Por la perla me verán Bien vestidos con el porte fino Distinción al tratar Enamorado servicial con las damitas Paso trabajo pa' disfrutar esta vida Tengo quereres a las que doy alegría Por mar y tierra me desconecto unos días Por los cabos me han de ver Lo más bello es la mujer Su cintura a recorrer su cuerpo Y a mis hermanos les mando un fuerte abrazo Donde quiera que se encuentren Los traigo en el corazón Siempre me miran sonriente de apellido Llego a costa de nombre de fila Llego a arón Calando siempre derecho He trabajado bien filas Esa es la ley del señor Calando siempre